¡Aplausos! Nunca, nunca, nunca te pueden alcanzar A ti voy hacia el sol sin vivir No te pueden alcanzar Cambiarás Superman al estar una vez más El mundo de ilusión Y por lo que tú más quieras Y por tanto que tú vuelvas nunca, nunca, nunca Te pueden alcanzar a ti voy hacia el sol sin vivir No te pueden alcanzar Cambiarás Superman al estar una vez más El mundo de ilusión El mundo de ilusión Su mundo gira alrededor Y sus sueños saben que esplendor Voy hacia el sol sin vivir No te pueden alcanzar Cambiarás Superman al estar una vez más El mundo de ilusión Y el mundo de ilusión Y el sol sin vivir No te pueden alcanzar Cambiarás Superman al estar una vez más